¡Suscríbete! 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 Los enemigos están cayendo en la zona. Cuidado, se ejecutará a los sentimientos una vez más. Por aquí, aguanta. Eres la única esperanza. No depende de ti. Así se hace. Hackeamos los contratos disponibles. Liquidación activa. Nuevos costos. No pierdas de vista los contratos de mayor valor. Valen más la pena. Soldado enemigo acercándose. El gas está avanzando. Ataque de mortero hostil en el área. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Todo el pelotón está en la zona segura.